lo primero es que tengo que agradecer a mucha gente que sigue la página ya somos 220 más o menos agradecerles el tema de bueno que vayan siguiendo esa página que les guste y bueno poco a poco me van cargando a mí de responsabilidad para hacer bien las cosas pero tampoco me importa procurar ir haciendo las cosas más o menos bien lo segundo tengo que agradecer a sobre todo a los primeros amigos que tuve en el tema de la página que fue alberto isabel luego ya sé que como más activos estuvo maricarmen y pedro que son de ir de girona con lo cual me alegra que yo ya vayan cogiendo más la moto en el sentido de hacer algún reportaje yo sobre la moto los viajes que hacen o sea está muy bien lo tercero me alegre mucho ver a al amigo bueno con amelia ya intentando llevar la cana la spider o sea que al van probando todos el tema de las peyes y por último que surgió digamos este fin de semana a paco los ríos de castellón que está con el tema de por unas circunstancias tiene una cree que es una tíger si no es así que me perdone porque estoy hablando de memoria creo que es una tíger tiene una moto pero está intentando ya cambiársela y bueno desde que vio un vídeo de estos de la spider que ver lo de la spider y hablando con él me surgió el tema de cómo iba el tema de estas motos porque tienen fama de que cuando entras en las curvas como de la moto te te lanza hacia atrás hacia un lado digamos lo que aquí en españa decimos te escupe y es verdad estas motos son muy cómodas se llevan muy bien van muy bien todas partes con ella son muy divertidas de conducir pero sí que es verdad que el que haya estado llevando una moto de dos ruedas éstas es un poco diferente de conducir yo tengo anécdotas muy buenas sobre estas motos sobre todo la primera vez que subí a una de ellas a la rs que se comproba esta moto lo que tienes que tener en cuenta que nunca tienes que poner los pies en el suelo nunca esto no se tumba tienes que olvidarte de el tema de apoyar un pie en el suelo o de en las curvas tumbar porque es un proceso que se necesita acostumbrar lo digo porque si decimos que llevamos las spiders decimos que son muy cómodas que se conduce muy bien pero bueno tienen otro mecanismo de conducción hay que habituarse a ellas y luego el segundo tema es el manillar el manillar a la hora de una curva no es como una moto tuve una moto casi la llevas con el cuerpo los brazos realmente los mueves poco aquí es al revés vamos a hacer aquí es al revés aquí el brazo está siempre aquí y es el brazo que hace fuerza giras ahora no está la moto para y no lo podemos hacer pero manejas el manillar lo manejas con la moto y el cuerpo nunca se tiene que mover es verdad que a la hora de ir conduciendo es verdad que a la hora de ir conduciendo te da la sensación en las curvas de que vas a el cuerpo se te va pero es acostumbrarse a la conducción de este tipo de motos al principio habrá alguien que dirá yo esto no me acostumbré nunca te acostumbras yo estaba llevando un moto de dos ruedas durante 12 años y es verdad que cuando cogí la spider la rs de dulcilicia pues me costó parecía que no iba a saber nunca ir en moto pero los primeros días la mentalidad es de que esto no es la misma manera de conducir con eso más o menos poco a poco le vas cogiendo tranquilo hasta que la mente digamos ya sabe lo que tiene que hacer en cada momento y te vas acostumbrando a ello la verdad que es sencillo y bueno que es un día y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno y hoy vamos a hacer una ruta corta porque estamos en día de votaciones para presidente del gobierno entonces iremos a votar para dejar eso ya realizado lo desayunaremos y daremos una pequeña ruta por aquí alrededor de lo que es la costa tropical por el tema de que mañana sin falta tiene que pasar la itv entonces tampoco vamos a forzar la opción no quiera mediante pasarse algo o sea que hoy la ruta pensando ya en mañana que pase la itv y 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 como habéis visto esto está cerquita de lo que es la caleta el hotel es salambina y la verdad que nos gusta mucho almorzar aquí por lo bien que es estar una terraza que puede que corre un airecito muy bueno y las vistas que tiene y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video y pudiendo disfrutar un poco del día que ha empezado soleado pero parece que se vaya a ir poniendo un poco nublado y es fácil a lo mejor hasta nos caigan cuatro gotas pero bueno, vamos a ver cómo se presenta la idea es dirección Lobres, de Salobreña Lobres luego de Itrabo, Molvizal, la zona aquella que es toda la zona tropical y volver a salir por Almuñécar de Almuñécar, depende de las ganas que tengamos como haya ido el recorrido pues tomaremos una cerveza en el Tito Yayo o iremos directamente para casa otra vez o sea, realmente una ruta curtita simplemente a pasar un rato con la moto ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque estamos en la costa tropical toda esta parte del paisaje que ahora veremos es más bien seco no sé muy bien por qué si es por los vientos realmente aquí, ya digo, es una costa tropical o sea que en algún momento quizá hubo un incendio digamos hace años, no lo sé pero vamos a pasar una parte realmente la montaña muy desértica luego una vez lleguemos arriba de la montaña y crucemos a la otra parte pues ya se notará el cambio de los árboles frutales pero aquí son árboles jóvenes árboles que están plantando pero muy pocos todavía ¡Gracias! 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 El palo del selfie que utilizo para que se nos pueda ver es mi brazo o sea que el enfoque no es muy bueno pero podéis haceros una idea de cómo vamos en la moto la verdad que como el viaje es muy corto y muy tranquilo pues no llevamos las cazadoras de digamos de viajar o sea que vamos en manga carta porque además hace mucho calor ¡Gracias! 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 Y ahí tenemos la autovía que siempre me llama la atención la obra que han hecho aquí para pasar la autovía por arriba porque me llama muchísimo la atención que he visto desde aquí abajo parece que sea un carril como si fuese un carril de bicicleta y son dos carriles de doble vía cada carril impresionante lo que han hecho aquí la verdad que la autovía está a málaga lleva unos puentes bárbaros lo que han hecho aquí y cuando no túneles porque desde almería hasta aquí hasta granada en escasamente 20 kilómetros que ya toca esa provincia de granada hay siete túneles también vamos impresionante la obra que han tenido que hacer para llevar la autovía por todo el mediterráneo un granada en escasamente aquí nos cruzamos con el comando culebra que van a bueno hay una concentración de motos que la prepara el grupo los amigos de los viernes que están aquí no sé si es en gente si pertenece a gente y trabajo no sé pero bueno pueblecito aquí muy cercano al muñeco hacen hoy su matinal su fiesta motera y vamos comando culebra va allí seguro nosotros íbamos a también a parar pero sinceramente es que llevábamos otra idea el tema de estar pronto en casa y pensando en que mañana pues como digo hay que llevar la moto a la itv no es ningún problema pero más que nada porque aquí empiezan las concentraciones a reunirse los moteros ya a las 12 la una del mediodía tienen aquí en andalucía tienen costumbre de preparar el desayuno que llaman que lo que en valencia llamamos comida y la idea de ello es reunirse alrededor de como digo las 12 la una comer a las dos y media a las tres las cuatro de la tarde inclusive para nosotros ya mucho jaleo y entonces hemos pasado por la puerta de los amigos de los viernes pero no hemos parado los amigos de los viernes Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz